Hola, tengan todos buenos días, un gusto estar con ustedes hoy lunes 13 de agosto del año 2012 desde Caracas, Perturba, Venezuela, América Latina, Estados Unidos, parte de Europa y las Islas del Caribe. Muy buenos días para todos, comenzamos la semana con el contraste, el contraste entre lo que fue un cierre espectacular en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Realmente Brasil la tiene difícil para tratar de igualar, ni siquiera superar, de igualar lo que fue la organización de las Olimpiadas en la Comunidad del Imperio. Bueno, pero ya dio muestras ayer de lo que prometen para estas próximas Olimpiadas, además con el fastuoso cierre y la presencia de Pelé en este acto de clausura de las 30 Olimpiadas. Así que veremos luego de esta promesa con qué se despliegan, no solamente las Olimpiadas, porque además también tienen el Mundial de Fútbol con una diferencia de dos años. Bueno, el contraste es el show que pretendió montar el gobierno en Los Próceres, no es un sitio adecuado para el automovilismo y lamentablemente Pastor Maldonado, nuestro piloto de la Fórmula 1, lo pagó. Vamos a ver imágenes de lo que fue su participación ayer en Los Próceres. Otro choque más para Pastor Maldonado por prestarse a realizar un espectáculo político, porque cuando uno escucha el himno del ejército en este tipo de eventos, cuando uno escucha la narración del canal del Estado y cuando uno incluso oye la participación de personajes como Spidey González, que lo que era una loa al presidente de la República, pues entendemos por qué en unas condiciones que no son dadas para la práctica del automovilismo, se prestan y lamentablemente ocurre este accidente de Pastor Maldonado.